Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hablar siempre de la agricultura protegida como una estrategia de trabajo para potenciar la producción y productividad en el sector agropecuario será a partir de ahora un tema que permanentemente estaremos trayendo hasta nuestros estudios de televisión. Para conversar esta vez sobre una de las estrategias de trabajo en agricultura protegida, en este caso serían los cultivos en cascadas. Sí, como se escucha bien, cultivos en cascadas. Hemos traído aquí a nuestro sede de televisión a la doctora María Teresa Lau Arenas, quien es ingeniero doctor por la Universidad de Almería y ella es catedrática de este centro de estudios en España. María Teresa está asesorando a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en su proyecto que desarrolla en la nueva granja San Isidro, en donde se busca un modelo tropicalizado de invernaderos para alta productividad en el piso tropical seco. En este caso, este tema de investigación, María Teresa lo está llevando a cabo con cuatro candidatos a doctor en esta misma Universidad de Almería que son docentes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en la carrera de agropecuario. Bienvenida María Teresa, gracias por abrir un espacio en tu agenda de trabajo intenso en lo que vas llevando a cabo con el tema del asesoramiento del proyecto y de los doctorandos. María Teresa, hablar de cultivo en cascada, en nuestro medio suena novedoso. ¿Podríamos un poco contextualizar qué es lo que sería a partir de esta estrategia de trabajo en agricultura protegida? Hola John, primero darte las gracias por invitarme a este programa y poder exponer un poco esta tecnología de los cultivos en cascada. Bueno, yo quería contextualizarla en la sociedad que estamos viviendo ahora, que es una sociedad que es muy sensible al medio ambiente, a los problemas medioambientales y tenemos que hacer siempre y desarrollar tecnologías que apoyen la sostenibilidad de los sistemas, tanto desde el punto de vista social como económico como medioambiental. Este sería el marco donde se quiere desarrollar esta tecnología. Un poco se desarrolla en la situación de Almería, donde como bien sabéis, pues existen 30.000 hectáreas de horticultura protegida. Realmente estamos aplicando sobre todo muchos fertilizantes y estos contaminan, los lixiviados que restan de estos cultivos, pues contaminan tanto las capas freáticas como el subsuelo y por otra parte sabéis que nosotros estamos en una zona árida, que tenemos poca cantidad de agua disponible y tenemos siempre que tratar de utilizar todos los recursos. Claro, aquí estamos viendo en la imagen que nos ha puesto producción, podríamos decir la foto satelital del globo terráqueo, en donde se ve en la península ibérica un puntito blanco allí en el extremo inferior y ese justamente es el área de Ejido en Almería, España, que es la superficie bajo plástico de mayor cultivo en el planeta Tierra. Y de allí a continuación estamos observando ya la tecnología del invernadero por dentro, en este caso. Sí, sí, en este caso pues son dos fotografías, una de cultivo de tomate en invernadero y también de cultivos ornamentales. Ya, y en ese contexto entonces esta práctica de la agricultura protegida es una herramienta de trabajo frente al desarrollo sostenible, indicabas que nos ayuda a controlar algunos efectos de contaminación. Efectivamente, o sea yo creo que esa es la idea, ahora mismo por ejemplo nosotros no tenemos en los proyectos, nuestra tendencia en investigación no es a producir más, sino a producir de forma sostenible. O sea todos los proyectos de investigación siempre van encaminados a ser menos contaminantes, a hacer una producción más limpia, a hacer una producción más biológica, y en este sentido, en este marco, pues surge esta tecnología de los cultivos en cascada. Quiere decir María Teresa que estamos concentrados no solamente ya en producir mayores volúmenes, sino que la producción que se está llevando hasta el momento, que sea en este caso ya menos contaminante, de menor impacto o de más bajo impacto para el ambiente y todos sus recursos. O sea estamos concentrados ya ahora, ya hemos encontrado material genético de alta productividad, que está satisfaciendo la necesidad de consumo que tiene el mercado, pero ahora estamos haciendo que ese sistema de producción que ya es eficiente productivamente, ahora sea de menor impacto para el ambiente. Sí, primero que es necesario para la zona, si queremos sostenibilidad, entre otras cosas significa mantener este tejido productivo de cara al futuro. Y entonces nosotros tenemos que contaminar menos para poder mantener estas producciones, si no dentro de unos años tendremos un nivel de contaminación tal que no podemos producir. En este sentido, pues tendremos que ir tendentes a estos cultivos sostenibles. Y luego otra cosa muy interesante es que, por ejemplo, los mercados, los grandes mercados europeos, son muy sensibles a este concepto de la sostenibilidad. Y realmente cuando un producto, digamos, es más verde, pues está mejor pagado y el consumidor lo compra con mayor garantía. Entonces va a, finalmente adquiere mejor precio. Quiere decir que esto de los cultivos en cascada sería un poco, y como estamos observando aquí en la lámina que nos ha puesto producción, para que todos los amigos y amigas que nos ven y escuchan tengan un conocimiento claro de lo que se trata, es de que irían pasando de componente productivo uno a otro, muchos de los nutrientes, podría decir, que están contenidos en el agua, que no están siendo aprovechados por todas las plantas, porque no todas las plantas tienen las mismas necesidades. Efectivamente, nosotros cuando fertirrigamos, aplicamos fertilizante y agua. Y esta llega al suelo, y donde están las raíces de las plantas, y estas raíces absorben lo que necesitan. Pero nosotros aplicamos más cantidad de esta necesaria. Y esta, normalmente, si no hacemos otra cosa, acaba lixiviando, yéndose a las capas profundas y contaminando tanto los suelos como los acuíferos. Claro, esto quiere decir que, o sea, el fertilizante, como lo encontramos en las fórmulas comerciales, suple la necesidad de determinados cultivos, pero también van en la solución, digámoslo allí, otra cantidad de productos que no serían necesarios para el primer cultivo, y que pudieran ser aprovechados por un segundo, ¿no? Ese es el concepto. Efectivamente. Como vemos en el esquema, pues tendríamos primero una finca, una superficie de cultivo, donde tenemos un cultivo que, en principio, tienen que ser cultivos bastante, cultivos sensibles, con muchas necesidades. Entonces, con algún sistema de drenaje, en el caso de hidroponía, se recoge directamente del sistema de cultivo, pues se recogen estos lixiviados, que son estas aguas cargadas de fertilizantes, se recogen, se almacenan y se bombean para fertilizar otro segundo cultivo. Sí, muy interesante. Inclusive vemos que están también hasta los peces inmersos en esto. Es sumamente interesante el modelo que nos está proponiendo, María Teresa, pero es momento de hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Vamos a escuchar y volvemos después de ello. Adelante. Seguimos con más de Mesa de Análisis de Agricultura y Desarrollo. Gracias por su tiempo de espera. Estamos conversando con la doctora María Teresa Lau, catedrática de la Universidad de Almería, España, profesora de la Escuela de Doctorado Internacional, sobre el modelo de producción de cultivos en cascada dentro de la Estrategia General de Agricultura Protegida. María Teresa, en el bloque anterior habíamos estado explicando la conceptualización de lo que serían cultivos en cascada. Y ahora tenemos esta lámina que es la que estamos trabajando gracias a tu aporte. ¿Cómo se manejaría un sistema de cultivos en cascada? Bueno, a mí me gustaría un poco comentar que este sería como un modelo muy complejo, que todavía no desarrollamos en la horticultura. Es decir, que está todavía construyéndose. Todavía lo hemos simplificado, pero sí que la idea es que estos contaminantes nunca llegan al suelo. ¿De acuerdo? Y por esto, en este trabajo, pues lo que se proponen son distintos cultivos, pero luego incluso utilizar estos lisiviados para acuicultura, luego incluso para la obtención de energía y hacer balsas de evaporación para que realmente después estas salas se puedan confinar y no contaminen más. Inclusive se podrían en un momento determinado, hacia el final, recuperarlas, extrayéndoles el agua de alguna manera. Efectivamente. Permitiendo que el sol deseque el... Y darle otro uso a estas sales. Claro, la piscina... Esto es un poco como una propuesta mucho más compleja. Nosotros hemos desarrollado un modelo para poderlo adaptar a las condiciones de Almería. Oh, ya. Que es una zona bastante seca. Sí. En este sol. Sí. Y en esta imagen, pues un poco esta es una de nuestras propuestas. Ya. Entonces, esta es realizada en este caso completamente en cultivos en hidroponía. Ya. En principio por la facilidad. Hasta que pongamos realmente a punto la técnica y realmente la transfiramos, pues estamos trabajando con sistemas de cultivo sin suelo que, como sabes, pues tienen un desarrollo importante en Almería también, en el desarrollo hortícola. La idea, pues como he comentado antes, es que tengamos un cultivo muy sensible. En este caso, pues por ejemplo, la propuesta judía verde, utilizamos una solución nutritiva, la aplicamos y estos lixiviados se recogen en un tanque de lixiviados. No. Y, ¿qué es lo que hacemos? Con ellos podemos, ¿qué problemas genera, qué problemas tienen estos lixiviados para regar este segundo cultivo? O sea, estaríamos midiendo ese lixiviado en el tanque, en el primer tanque que quedaría, ¿no? Sí. O sea, estaríamos analizando la posibilidad de luego entregar ese lixiviado a un segundo cultivo. Efectivamente. Entonces, realmente, el mayor problema que nos hemos encontrado en todos los ensayos de experimentación es que se acumula mucho cloruro sódico. Ya. Entonces, pues un cultivo que sea sensible a la salinidad no podemos utilizarlo. No es cualquier cultivo, hay que estudiar. Hay que estudiarlo. Cultivos tolerantes. Hay que emplear cultivos tolerantes. Efectivamente. Ya. Realmente tienen que ser cada vez más tolerantes porque conforme vayamos recogiendo los lixiviados va incrementándose la conductividad. Oh, ya. Entonces, por esto, la segunda propuesta o el segundo cultivo que proponemos es el cultivo de tomate. Tomate. Que es un cultivo que normalmente, además, es un cultivo que necesita esta salinidad para tener una calidad organoléctica adecuada en el mercado. Entonces, podemos utilizar este lixiviado o bien se puede utilizar puro, directamente, como sale del cultivo anterior. Claro. O bien podemos adicionarle una solución nutritiva complementaria para que, precisamente, el cultivo de tomate, pues tenga todos los nutrientes que requiera. Quiere decir que lo que le haga falta en el primer tanque con relación a los nutrientes del segundo cultivo, lo estaríamos suplementando. Efectivamente. Algo parecido con lo que hacemos con los animales que están pastoreando en el campo y luego les damos un suplemento. Efectivamente. Efectivamente. Sería un poco la misma idea. Claro. Este segundo cultivo también tiene que tener unos porcentajes de lixiviación para su desarrollo. Muy bien. Y entonces lo que hacemos es recogerlo en otro segundo tanque de lixiviación. Volvemos a medir. Volvemos a medir. Sí. Y utilizamos ya un cultivo bastante más tolerante. En este caso, por eso, las propuestas de estos sistemas de cultivo en cascada es utilizar tanto cultivos hortícolas como cultivos ornamentales que tienen muchísima más tolerancia a la salinidad. En este caso, la propuesta es beucarnea recurvata, que es un cultivo que climáticamente se adapta muy bien a las condiciones de almería y que no es tan exigente en el tema de nutrientes. En general, las plantas ornamentales son menos exigentes debido a que sus tasas de crecimiento son más bajas. Y sin embargo, son tolerantes a la salinidad, con lo cual podemos utilizar este lixiviado. Y para finalizar… Va a un tercer tanque ahora, lixiviado. Efectivamente. Sí. Y ya lo que utilizamos es un cultivo finalista. Ya. Y en este caso, pues las propuestas son castáceas, son castus. Ya. Se llama cultivo finalista porque él sobrevive con poco. Sobrevive con poco y ya están al lixiviado cero. Ah, ya. Y entonces, quiere decirse que si nosotros con esta propuesta que tenemos, fíjate lo interesante, por una parte, no lixiviamos, no vamos a contaminar nada. Claro. ¿De acuerdo? Porque prácticamente las plantas están recuperando de la solución todos los minerales. Absolutamente todo. Todos los minerales. Claro. Estaríamos entregando ya una mayor carga al ambiente en un lixiviado como se hace en la agricultura a campo abierto. Efectivamente. Y luego, la ventaja también de esta propuesta es que todos los cultivos tienen un valor comercial. Claro. Con lo cual, no es que tenemos que hacer un gasto complementario. Es una inversión. Claro. Además que el flujo de caja del productor se vería beneficiado, ya que tengo diferentes cultivos en diferentes épocas. Y con lo cual, pues al presentarlos a mercado voy a tener un... Efectivamente. ...hacenación económica. Y un menor riesgo en este sentido porque siempre puede completar. Y de menor impacto para el ambiente también. Efectivamente, sí, sí, sí. Yo creo que es una propuesta que en las tendencias de desarrollo, de un desarrollo hortícola, pues deben de estar, de tenerse en cuenta porque yo creo que están en las tendencias actuales hacia la sostenibilidad. Muy interesante. Muy interesante las palabras de María Teresa Lau. Vamos a hacer un segundo y último corte para irnos a unos mensajes interesantes. Sigan en nuestra sentencia. Muy bien. Hasta luego. Sigan en nuestra sentencia. Gracias por su tiempo de espera. Ya en la parte final de nuestro programa hemos estado conversando con María Teresa Lau Arena, catedrática de la Universidad de Almería y asesora de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en temas de agricultura protegida. Y en especial este tema que hemos traído el día de hoy que son los cultivos de cascada. María Teresa, ¿hacia dónde vamos con los cultivos de cascada y toda esta estrategia y esta dinámica que es producto de la investigación permanente en la cual la Universidad de Almería y ahora junto con la Universidad Católica están emprendiendo? Yo creo que el camino es este, es un camino hacia la sostenibilidad, a la diversificación de la producción. Muy bien. Aquí tenemos una lámina alterna que tiene otras especies que va mezclando. Sí, bueno, esto ha sido otra experiencia muy interesante. En este caso hemos trabajado con, que es la primera fotografía, con melón en cultivo hidropónico. Claro. Es una espaldera, ¿no? Sí, sí, es intutorado, sí. No está sobre el suelo, sino que está... Sí, está intutorado. Nosotros a veces lo utilizamos cuando normalmente se hace el cultivo hidropónico de melón, se hace intutorado. Pero además optimiza el espacio también. Sí, y da un melón de excelente calidad y normalmente, bueno, pues tiene un mejor precio y permite precisamente el coste adicional que genera el intutorado. Muy bien. Y entonces hemos utilizado los lixiviados de este cultivo de melón para fertirrigar plantas de romero. El romero es una planta aromática que tiene también bastante interés en el mercado. Y luego estos lixiviados de romero, pues lo hemos utilizado para, en este caso, para cultivar castácea. Ahora bien, la estrategia futura será seguir investigando, probando nuevos cultivos, nuevas formulaciones de fertilizantes, nuevos suplementos inclusive. Yendo siempre, tal vez, luego hacia lo que es el modelo más orgánico. Es decir, reducir menos el uso de los químicos e irnos más hacia productos orgánicos como tal. Sí, bueno, realmente, por ejemplo, en Almería está habiendo un desarrollo importantísimo de cultivo biológico, cultivo orgánico. Realmente, hace menos de 10 años no teníamos en cultivo protegido, estoy hablando, en cultivo en invernadero. Sí. No teníamos prácticamente, bueno, un invernadero, algo testimonial de cultivo orgánico. Y actualmente hay 2.000 hectáreas de cultivo orgánico que tienen unos mercados muy concretos y muy interesantes. Es una estrategia emergente. Es una variante, digamos así, dentro de lo que es la agricultura protegida, el cultivo orgánico. Es decir, que hay réplicas como la que estamos viendo aquí en pantalla, pero usando menos químicos o inclusive usándose solamente productos orgánicos. En este caso, las 2.000 hectáreas están bajo la legislación de agricultura orgánica española y que está en el marco de la legislación europea y realmente no se utiliza ningún tipo de químico, solamente fertilización orgánica. Ahí justamente entonces subyace el criterio de que esta nueva estrategia de trabajo, por ejemplo, la agricultura protegida y su variante, los cultivos en cascada, se mezclan ahora con el paradigma también del uso de lo orgánico. O sea, que no porque está puesta la tecnología de por medio es con más químicos, sino que tiene que ser necesariamente también acompañada del orgánico, que es lo que el mercado este rato está solicitando. Sí, yo creo que realmente existe una tendencia general, un poco a lo que tú estás comentando, de reducir, de hacer sobre todo una agricultura de precisión que trate de aplicar menos fertilizantes químicos. Sin embargo, yo creo que en los próximos años van a coexistir los distintos sistemas. Va a haber un desarrollo más importante de la horticultura orgánica y va a coexistir con esta horticultura comercial. Pues un poco como estamos viendo en otros desarrollos agrarios, que ocurre, que están coexistiendo ambos tipos de producción. Y justamente hay algo interesante que este modelo de agricultura protegida con sus diferentes variantes es un sistema muy inclusivo. Permite que las personas de reducida movilidad, con una capacidad diversa, pudieran participar. Inclusive también, bueno, claro, el trabajo con niños está proscrito, no debe darse. Sin embargo, hay la posibilidad de que estos modelos sean acogidos por el sistema de agricultura familiar, en donde la familia entera se vuelca a trabajar, en este caso dentro de un invernadero, viendo que está apoyándose con la tecnología que le facilita muchas de las actividades. Me gusta mucho el comentario que haces, porque fíjate que Almería, que actualmente es un emporio de producción horticolar, realmente corresponde a un desarrollo de producción en el marco familiar. Realmente toda la producción, todo el sector, todo el crecimiento se debe a una agricultura familiar. Las explotaciones son pequeñas, aproximadamente tienen unas dos hectáreas, y realmente es toda la familia, incluso los abuelitos, los que van a ayudar a recoger los productos, a hacer las distintas tareas del invernadero. Es como una fiesta, ¿no? Aquí la familia se reúne al momento de la cosecha, hacemos una integración familiar a la vez que estamos generando en equipo. Estamos construyendo un sistema de producción, estamos obteniendo resultados de él, y luego al comercializar estamos distribuyendo entre todos la producción. Y hay algo interesante y destacable, es el hecho de que, utilizando la tecnología, sumado el modelo de producción orgánico, y ahora la inclusión del sistema de agricultura familiar, surge allí un modelo diverso, un modelo holístico, que nos permite de forma alterna irrumpir en un mercado potencial que cada vez va en aumento, el tema de los mercados orgánicos, el tema de los negocios inclusivos, el tema también de la economía popular y solidaria. Mira tú cómo se puede, en este eje, converger muchas dinámicas que, en este rato, la sociedad moderna tiene. Sí, yo creo que un poco son estas tendencias, pero que Almería, exactamente, precisamente, es un exponente del desarrollo de una producción en el marco familiar. Muy bien. Y también en el marco del cooperativismo, realmente de la asociación entre pequeños productores, y es lo que ha generado la gran fuerza que tiene este sector. Tú vas a estar viniendo frecuentemente a Ecuador, María Teresa, vamos a pedir que en otro momento también, así mismo, conversar contigo. Ahora se nos ha terminado el tiempo, queremos un mensaje tuyo final, mirando tu cámara, para Ecuador y el mundo ya. Adelante. Bueno, realmente, esta es mi tercera visita a Ecuador, estamos trabajando en la zona de la costa, y con el interés de hacer un desarrollo de la agricultura, de la agricultura protegida, realmente, con los estudios que hemos realizado hasta el momento, vemos que existen grandes posibilidades de este desarrollo hortícola protegido, y, bueno, pues yo tengo mucha ilusión en seguir trabajando con todos los profesores de la Universidad Católica, para que podamos, realmente, convertir esta experiencia en un desarrollo del sector, un desarrollo real y económico del sector hortícola protegido en la zona. Muchas gracias, María Teresa Lau Arenas, catedrática de la Universidad de Almería y asesora de la Universidad Católica en temas de agricultura protegida. Nuestro tiempo se ha terminado, no se olviden de escribir a nuestros correos electrónicos, llamar a nuestros teléfonos y seguirnos en las redes sociales. Soy John Eloy, Franco Rodríguez, y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo No se olviden acceder a los programas de Gra